Muy bien, ¿recuerdas cuando eras un niño y acampabas en tu patio trasero como un idiota? Yo sí, porque lo he hecho siempre, pero no en mi patio, siempre acampaba detrás de la casa de mi vecino Michael. Y una noche en particular montamos una tienda de campaña en su patio y estábamos listos para experimentar la naturaleza salvaje de un barrio del noroeste de Ohio. Ahora, este pequeño viaje de campamento fue una mierda. Por un lado Michael trajo para comer una maldita caja de picatostes. Y por otro, el único juego que había para jugar era adivina quién, y jugar adivina quién con Michael apesta, porque siempre pregunta estupideces. Emmm, ¿tu persona se parece a mi tío Bob? No conozco a tu tío Bob, ¿cómo voy a saberlo? Emmm, bueno, ¿tu persona es judía? Así que después de unas horas de comer picatostes y destruir absolutamente a Michael en adivina quién, nos vamos a dormir. Pero no dormimos mucho tiempo porque de repente algo empieza a horgar en el patio trasero de Michael. Ahora, nosotros siendo niños vulnerablemente tontos, estábamos un poco temerosos. Michael, sal a ver si hay un común secuestrador tratando de salirse con la suya. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque nadie va a ser capaz de tolerarte el tiempo suficiente para secuestrarte en primer lugar. Oh, buen punto. Así que Michael sale a investigar, mientras yo me quedo en la tienda por si lo asesinan, en caso de que tenga que hacer una huida limpia. Y de repente Michael salta de nuevo a la tienda y comienza a enloquecer. Hay un Wolverine en nuestro cubo de basura. ¿Hay un qué? Un maldito Wolverine. Y está súper enfadado. Michael, no hay un Wolverine en tu cubo de basura. Los Wolverine viven en Alaska, o alguna mierda. Ahora, asomo la cabeza afuera de la tienda para tratar de ver qué demonios Michael balbucea. Pero son las 10 de la noche, no puedo ver nada. Tengo una idea. Tal vez si hago ruido de animales lo asustaré. Michael, ¿qué mierda de ruido de animal es ese? Es un Wolverine. Así es como suena, ¿no? Seguro hay gente caminando por la calle. Oh, ¿qué demonios fue eso? ¿Un Wolverine? Pensé que estaban en Alaska. Así que ambos decidimos salir afuera para ver qué estaba pasando. Y no voy a mentir, una parte de mí estaba como... ¿Qué tal si el tonto de Michael tiene razón? ¿Y si de alguna manera un Wolverine pabonea su trasero desde Alaska solo para asesinarnos mientras dormimos? Eh, tal vez deberíamos agarrar algo para protegernos, por si acaso. Así que agarramos cualquier cosa que encontramos en el patio trasero de Michael. Michael tenía un bate de béisbol. Tengo una maldita figura de acción del enterrador para defenderme. Nos acercamos a los cubos de basura. Y descubrimos que efectivamente no era un Wolverine. Era una maldita zarigüeya. Soy una zarigüeya. ¡Ah, qué asco! Es una maldita zarigüeya, Michael. Así que le arrojo la figura de acción como si fuera un cuchillo para lanzar. Rebota en el cubo de basura. Y eso cabrea la zarigüeya. Así que empieza a volar hacia nosotros como una maldita tortuga ninja. Me meto de nuevo a la tienda. Como si estuviera en una película de Jason Statham. Pero Michael decide correr a su casa como el gran cobarde que es. Así que ahí estaba. Sentado en la tienda con una maldita caja de crotones. Michael no va a dejarme aquí afuera y dejar que esa zarigüeya se salga con la suya. Pero eso es exactamente lo que hizo Michael. Pasaron como 20 minutos y estaba como... ¡Ah, al diablo con esto! Voy a tener que hacer un escapado a la casa de Michael. Me asomo por la tienda. Estaba nervioso. Ni siquiera tengo el enterrador conmigo. Estoy armado con una maldita caja de picatostes. Así que ahí estaba. Corriendo por el patio de Michael como si fueran las malditas playas de Normandía. Entré por la puerta trasera de Michael a su cocina. Creyendo que estaba a salvo hasta que aparece el padrastro de Michael en ropa interior sacando una cerveza de la nevera. ¡Ah, qué asco! ¡Está usando calzoncillos blancos! ¿Qué demonios estás mirando? ¿Y qué haces con nuestra caja de picatostes? ¿Estamos alimentando a todo el maldito barrio? Así que después de ser amenazado por una zarigüeya y ver a un hombre adulto en ropa interior. Decido que he tenido suficiente por esta noche y me voy a casa. Al día siguiente me acerco a Michael como... Amigo, gracias por abandonarme en tu patio trasero sin nada para defenderme excepto una maldita caja de pan. Bueno, ¿qué querías que hiciera? Había un maldito guelborín en la basura. Michael no era un guelborín. Sí que lo fue. Era un guelborín y hacía... Michael, por última vez, era una zarigüeya, no un guelborín. Ellos viven en Alaska y seguro que no hacen... Oigan, ¿han visto un guelborín por aquí? Juro que lo sigo escuchando. Oigan, ¿verdad? Oigan, ¿verdad? Gracias.